Aún es raro abrir la puerta adelante con una bolsa de casa vacía, sin nada que canjear, y en lugar de ello sentir el pesado bolsillo de monedas contra mi cadera. Intento pasar por tantos puestos como puedo repartiendo mis compras de café, bollos, huevos, hilo y aceite. Después se me ocurre comprarle tres botellas de licor a una mujer vieja llamada Reaper. La víctima de un accidente en la mina que fue lo bastante lista como para encontrar la forma de seguir con vida. El licor no es para mi familia, es para Hambridge, quien fue el mentor mío y de peta durante los juegos. Es osco, violento y borracho la movió parte del tiempo, pero hizo su trabajo. Más que su trabajo, porque por primera vez en la historia se les permitió ganar a dos tributos, así que sin importar quién sea Hambridge, también esté en deuda con él, y esto es para siempre. Estoy cogiendo licor blanco porque hace varias semanas se quedó sin él, y no había nada en venta, y tuvo el síndrome de abstinencia. Dándose cuidad y gritando a cosas aterradoras que solo podía ver, asustó a prima muerte y francamente, tampoco fue muy divertido para mí verlo así. Desde entonces, se puede decir que estoy preparando una reserva solo por si hace falta. Craig, nuestro agente de la paz jefe, frunce el ceño cuando me ve con las botellas. Es un viejo con algunos mechones de pelo plateados, peinados lateralmente sobre su brillante cara roja. Esa cosa es demasiado fuerte para ti, chica. Él la sabe bien. Junto a Hambridge, Craig bebe más que nadie como que yo haya conocido nunca. Oh, mi madre le usa para las medicinas. Digo con indiferencia. Bueno, mataría cualquier cosa. Dice, y planta sobre la mesa una moneda para una botella. Cuando llego al puesto de Zayla Gracienta, me impulso para sentarme sobre el mostrador y ordenar algo de sopa. Que parece ser algún tipo de mezcla de calabazas y habas. Un agente de la paz llamado Tenus se acerca y compra un cuerno mientras yo estoy comiendo. En lo que a mí respecta a los agentes de la ley, es uno de los favoritos. Nunca poniendo su peso por ahí de verdad. Generalmente, bueno, es un chiste. Probablemente anden por la beta, pero no parece mucho mayor que yo. Algo sobre su sonrisa, su pelo rojo despeinado en todas partes, le da un aire infantil. ¿No se supone que deberá estar en el tren? Me pregunten. Me recoge en el mediodía y respondo. ¿No deberá tener mejor pinta? Me preguntó con un susurro alto. No pude olvidar sonreír ante la broma. A pesar de mi amor. Tal vez es un lazo en el pelo o algo. Sacó de mi trenza con la mano y lo aparto. No te preocupes. Para cuando terminen conmigo estaré irreconocible. Bien, dice, mostremos algo de orgullo del distrito para variar, señorita Everdance. Sacuda la cabeza hacia Zayla Gracienta con desaprobación burlona y se marcha para reunirse con sus amigos. Quiero ese bol de vuelta, lo llama Zayla Gracienta, pero ya que también se está reyendo, no suena particularmente estricta. ¿Leirá a despedirte? Me pregunta. No, no estaba en la lista, digo. Aunque lo vi el domingo. Pensé que lo habrían puesto en la lista, siendo que es su primo y eso, dice irónicamente. Solo es una parte más de la mentira que el Capitolio cocinó. Cuando Pete y yo llegamos a los ocho últimos, en los Juegos del Hambre enviaron a los periodistas para crear nuestras historias personales. Cuando preguntaron por mis amigos, todo el mundo se dirigió a Zayla Gracienta, pero no podía ser. Con el romance que estaba interpretando en la arena, que mi mejor amigo fuera a Gracienta, era demasiado guapo. Demasiado varonil, y no dispuesto en lo más mínimo a sonreír y a portarse bien ante las cámaras. Aunque sí nos parecemos bastante. Tenemos esa apariencia de la beta, pelo oscuro, liso, piel aceitunada, ojos grises. Así que algún genio lo convirtió en mi primo. No sabía nada de ello hasta que estaba en casa, en la plataforma de estación del tren, y mi madre dijo, tus primos no pueden esperar a verte. Después quiere ir a Glenn, Hassel, y a todos los niños esperándome. Así que, ¿qué podría hacer salvo seguirles en la corriente? Zayla Gracienta sabe que no estamos emparentados, pero incluso alguna de la gente que nos conoce, desde hace años parece haberlo olvidado. No puedo esperar a que todo esto acabe y susurro. No sé, dice Zayla Gracienta. Pero tienes que pasar por ello para llegar hasta el final. Mejor no llegar tarde. Una nevada ligera empieza a caer, mientras me dirijo hacia la aldea de los vencedores. Es un paseo como de 7 kilómetros desde la plaza del centro de la ciudad, pero parece un mundo completamente distinto. Es una comunidad separada, construida alrededor de un jardín precioso adornado con abundantes arbustos floridos. Hay 12 casas, cada una bastante grande como para alojar, 10 como en aquella que me críe. No me están vacías, como siempre han estado. Las tres en uso nos pertenecen a Hamnich, a Peta y a mí. Las casas habitadas por mi familia y por Peta desprenden un cálido brillo de vida. Ventanas iluminadas, humo en las chimeneas, manojos de maíz brillando coloreados como para una decoración para el próximo festival de la ciega. Sin embargo, la casa de Hamnich, a pesar de los cuidados del encargado del parque, emite un aire de abandono y negligencia. Me paro en su puerta, sabiendo que no era mal, y luego empujo hacia adentro. Mi nariz se arruga inmediatamente de asco. Hamnich niega dejar entrar a nadie para limpiar, y él mismo lo hace muy mal. Con los años de los olores a licor y vómito, repollo hirvido y carne quemada, ropa sin novar y desechos de ratón, se mezclan en un olor apestoso que me trae las lágrimas a los ojos. Camino con dificultad a través de la basura, de montorios descartados, cristal roto y huesos hacia donde se encuentra Hamnich. Está sentado en la mesa de la cocina, sus brazos desparramados sobre la mesa, su cabeza en un charco de licor, roncarno a plena potencia. Le sacudo el hombro. ¡Levántate! Digo en alto porque he aprendido que hay una forma sutil de despertarlo. Sus ronquidos se detienen por un momento, y luego se reanuda. Lo empujo más fuerte. ¡Levántate, Hamnich! ¡Ese es del tour! Forzo la ventana hacia arriba, inhalando con profundidad bocanadas de aire limpio del exterior. Mis pies cambiaban de postura a través de la basura sobre el suelo, y sentí en una cafetera de ratón. La lleno en el fregadero. El hornillo está completamente estropeado y consigo colocar unos pocos carbones con vida para que fomente una llama. Vierto agua de café en la cafetera, lo bastante como para asegurarme de que el brebaje resultante sea bueno y fuerte. Y lo coloco sobre la hornilla para que hierva. Hamnich aún sigo muerto al mundo, ya que nada más ha funcionado y en un cuenco de agua helada lo derramo con su cabeza y me aparto rápidamente de su alcance. Un sonido de animal brutal sale de su garganta. Salta golpeando la silla tres metros hacia atrás, agitando un cuchillo. Me había olvidado de que siempre duerme con uno aferrado a la mano. Debería haberse lo sacado entre los dedos, pero tenía muchas cosas en la cabeza. Obsesionado cuchillo en el aire varias veces antes de entrar en razón, se seca la cara con la manga y se vuelve hacia mí, donde estoy congelado. Solo por si acaso tuviera que salir con rapidez, estoy en la puerta. ¿Qué haces, farfulia? Me dijiste que despertara una hora antes de que venían las cámaras. ¿Qué? Idea tuya, insisto. Parece recordarlo. ¡Pero estoy todo mojado! No puedo despertarte a gritos. Digo, mira, si quieres que te mimaran, deberás haberse lo pedido a Petta. ¿Habérle pedido qué? Tan solo el sonido de su voz me forma un nudo en el estómago de emociones incómodas por culpa de la pena y miedo. Miro cómo Petta cruza hacia la mesa. El sol de la ventana hace que brille la nieve fresca sobre su cabello rubio. Se le ve fuerte y sano, tan diferente del chico enfermo y hambriento que conocí en la arena. Ahora apenas se puede ver su cojera. Coloca una barra de pan resino horneado sobre la mesa y la extiende hacia Hambridge. Haberte pedido que me despertaras sin darme una neumonía, dice Hambridge, dándole el cuchillo. Se seca su camisa mugrienta, revelando una camisa interior igualmente sucia y se frota de la parte seca. Petta sonríe y empapa el cuchillo de Hambridge en el decor blanco en la botella sobre el suelo. Frota la cuchilla hasta que esté limpia en su camisa y parte el pan en rebanadas. Petta las mantiene todos previstos de bienes recién horneados. Yocaso, el hornear, Hambridge bebe. Tenemos nuestras propias formas de mantenernos ocupados, para mantener a raya los pensamientos de nuestra época como contendientes a los juegos del hambre. No es hasta después que... ...al que haya dado Hambridge a la base para mirar por primera vez. ¿Quieres un trozo? No, ya comí el camador, digo. Pero gracias. Mi voz no suena como la mía propia. Es tan formal, tal y como ha sido cuando he hablado con Petta, desde que las cámaras dejaron de grabar nuestra feliz vida en casa y volvimos a la vida real. De nada, dice Tenso. Hambridge lanza la camisa a algún lugar del desorden. Vosotros dos tenéis mucho que calentar antes del espectáculo. Tienes razón. Por supuesto, la audiencia estará esperando un par de tórtolos que ganaron los juegos del hambre. No dos personas que apenas se pueden cruzar miradas. Pero todo lo que digo es... Tómate un respiro, Hambridge. Luego, salgo por la ventana, me dejo caer al suelo, me dirijo a través del jardín hacia mi casa. La nieve ha empezado a crujir y dejo un rastro de pisadas detrás de mí. En la puerta de adelante me detengo para sacudir la cosa mojada de mis zapatos antes de entrar. Mi madre ha estado trabajando todo el día y toda la noche para poner todo perfecto para las cámaras. Así que no quiero arrenar el momento, empezando a mochar el suelo brillante. Apenas he entrado cuando ella está sosteniéndome del brazo como si me fuera de tener. No te preocupes, me los quito aquí, digo, dejando los zapatos en el felpúo. Mi madre suelta una risa extraña y ahogada y me saca del hombro la bolsa de casa cargada de provisiones. Solo es nieve. ¿Tuviste un buen paseo? ¿Paseo? Ella sabe que estaba en el bosque la mitad de la noche. Después veo al hombre de pie detrás de ella en el nombral de la cocina vestido con un traje a la medida. Y de facciones quirúrgicamente perfectas. Sé que desde el Capitolio algo va mal. Fue más como un patinaje. Esta ponenso se resbaló salcosa allá afuera. Alguien está aquí para verte, dice mi madre. Su rostro está demasiado pálido y puedo oír la ansiedad que está tratando de contar. Pensé que no os vendría hasta mido día. Fijo no darme cuenta de su estado. ¿Vino Sina para ayudarme a arreglarme? No, Katniss. Es... Empieza mi madre. Por aquí, por favor, señor Tabredance, dice el hombre. Me hace un gesto hacia el pasillo. Es raro que te dirijan por tu propia casa. Pero tengo más que sentido como para comentar nada. Mientras voy, le lanzo a mi madre una sonrisa tranquilizadora por encima del hombro. Probablemente más instrucciones para el tour. Me han estado evitando todo tipo de cosas sobre mi protocolo. Debería de observarse sobre cada distrito. Pero mientras hacía el camino hacia la puerta del estudio, una puerta que nunca he visto cerrada hasta ahora, puedo sentir en mi mente que empieza a celebrarse. ¿Quién está aquí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué está mi madre tan pálida? Entra sin llamar. Dice el hombre del capitorio, quien me ha estado siguiendo por el pasillo. Giro el pomo de latón, pruñido y entro. Mi olfato regresa a los olores contradictorios a rosas y sangre. Huele mucho a sangre. Un hombre bajo el pelo blanco que parece vagamente familiar. Está leyendo un libro. Levanta un dedo como para decir, dame un momento. Luego se gira y mi corazón da un salto. Estoy mirando los ojos de serpiente de Presidente Snow.